Hola a todas y a todos. Soy Yolanda Tortajada, profesora del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rubira y Virgili. Con más de 30 años de experiencia en investigación, para mí es un placer acompañaros en esta asignatura que trata sobre las técnicas cualitativas de investigación en comunicación. Como os he comentado, esta es una asignatura muy práctica y también lo van a ser nuestras dinámicas a lo largo de la asignatura. Es muy importante que todas y todos os impliquéis y participéis muy activamente, porque siempre vamos a estar trabajando cada una de las técnicas con diferentes instrumentos. Vamos a tener algunas lecturas obligatorias que nos introducen algunas investigaciones importantes que se han realizado en nuestro campo y nos explican con detalle cada una de las técnicas. Después, además, vamos a compartir materiales que son algunos guiones que yo misma he elaborado para dar algunas orientaciones sobre cómo llevar a cabo estas técnicas y vamos a compartir la puesta en marcha de estas técnicas que haremos individualmente, que haremos por grupos y que después aprovecharemos el fórum, la pizarra digital u otras herramientas en nuestro espacio virtual para ver qué resultados hemos obtenido y cuáles son los beneficios y las limitaciones de cada una de las técnicas. Por tanto, es muy importante que de alguna manera viváis las técnicas desde dentro y no solo que las expliquemos. Esto es todo por ahora. Nos vemos muy pronto en el espacio virtual. Hasta pronto.